La Jacatón, esta es una nueva iniciativa del gobierno de la provincia de Neuquén en el marco de nuestros eventos nacionales Tecnab, tecnología en el ámbito público. Este año 2014 estamos incorporando un encuentro, una maratón de programación en donde estamos convocando a estudiantes de los niveles universitarios y secundarios de la provincia de Neuquén a trabajar mancomunadamente con los organismos públicos de la provincia que van a poner datos públicos a disposición. Este encuentro de nombre Jacatón es justamente una maratón de trabajo colaborativo la vamos a realizar en el espacio DUAM en los días 26 y 27 y basan básicamente el precepto de este Jacatón está en línea o en acuerdo con el plan maestro de gobierno electrónico y con la decisión del gobierno de trabajar sobre gobierno abierto y open data. Lo que pretende el gobierno a través de su brazo armado tecnológico que somos nosotros la Optic es fundar digamos tres pilares básicos que tiene el tema del gobierno abierto que son la colaboración, la transparencia y la participación del ciudadano activamente en las políticas de definición de cuestiones que tengan que ver con el manejo de la información que se puede hacer pública por parte del gobierno. Transparencia porque de alguna manera cuando nosotros como entes y organismos del Estado exponemos esta información al ciudadano de alguna manera estamos construyendo por parte del ciudadano un proceso de fiscalización, colaboración porque estos son encuentros que lo que pretenden es que nosotros los organismos del Estado, las organizaciones intermedias como las ONG y digamos las academias, las universidades, yo, las escuelas secundarias participen colaborativamente en este tipo de actividades. Las Jacatones están orientadas a un resultado particular, es decir al final de la Jacatón esta maratón, esta maratón y esta actividad lo que se intenta obtener es un producto final un sistema móvil, una aplicación web, un proyecto de trabajo. Nosotros queremos ser más humildes respecto a nuestras expectativas nosotros vamos por el proceso en lo particular.